Mariano Rajoy Mariano Rajoy Caminar cogidos de la mano Y contar cada una de las estrellas Rosar tu barba con toda mi piel Escuchar tus historias alocadas Y creer en cada una de tus promesas Pues yo sé que todas las cumplirás Mariano Rajoy Abrázame fuerte Mariano Rajoy Dame tu calor Y bésame Con tus labios Mariano Rajoy Si apaga la luz Mariano Rajoy Nadie te comprende Mariano Rajoy Yo te comprenderé Gracias a ti Vivo en el paraíso Mariano Rajoy Y si apaga la luz Con tu amor Me siento más seguro Y si aparecieran los problemas Hazme sentir que todo va bien Quiero que entres dentro de mí Y si creas vida dentro de mi cuerpo Nunca me dejes Nunca me dejes abortar Mariano Rajoy Abrázame fuerte Mariano Rajoy Dame tu calor Y bésame Con tus labios Mariano Rajoy Si apaga la luz Mariano Rajoy Mariano Rajoy Nadie te comprende Mariano Rajoy Yo te comprenderé Gracias a ti Vivo en el paraíso Mariano Rajoy Mariano Rajoy Mariano Rajoy Mariano Rajoy Mariano Rajoy Dime tu calor Y llévame contigo Si Llévame contigo Si Sácame de mi casa Y Llévame contigo Si Llévame contigo Estaré siempre aquí parado, esperándote, Mariano.